Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Bomberos voluntarios atendieron con ato de incendio generado en la calle 55 con carrera 21 del barrio Torcoroma en establecimiento agropecuario en donde se generó la conflagración en tanques de almacenamiento de comida. Nos informan de un local comercial en el sector Torcoroma que está saliendo humo, inmediatamente desplazamos nuestra máquina y personal. Al llegar se encuentra en una agropecuaria un incendio, digámoslo así, incipiente, un conato de incendio el cual sufren afectaciones por causa del hollín, se queman unas canecas plásticas, se hace el recorrido tanto en el sótano como en el segundo piso de este inmueble comercial. Asimismo también para poder ingresar tocó hacer una maniobra forzada con este portón que se encuentra allí pero afortunadamente no trascendió a mayores, quedó en custodia a los propietarios los cuales llegaron a este establecimiento y un incidente atendido por una máquina y seis unidades del cuerpo de bomberos. El aviso y atención oportuna por parte de ciudadanos a bomberos voluntarios permitió que este incendio incipiente no tomara grandes dimensiones. No podemos precisar las causas, lo que sí es que cuando llega nuestra máquina comienza a hacer la intervención, a entrar forzadamente, encontramos fuego incipiente pero no podemos precisar las causas o el origen de este conato de incendio. Seis bomberos voluntarios y una máquina extintora fueron necesarios para actuar en el lugar en donde fue atendido el hecho.